Yo no sabía que Alesia y la tal Ana Lucía esa eran amigas. Por ahí que se vuelven pinkis. Yo creo que Ana Lucía ha venido a la casa solo para tantear el terreno con Cristóbal. Mira, y yo que pensé que la mayoría de un mochismosito era yo. No, no, no es eso, ¿ah? Ah, sí, 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 claro, señor Oletón. Mire, vaya y lleve la jarra de limonada a la terraza y después vuelve por el resto de los piqueos. ¿De acuerdo? Ay, ay, ay. ¿Alguno de ustedes tiene el teléfono del Coqui? Eh, sí, ¿para qué lo necesitas? La Yuli lo necesita, es debido a muerte. Servidas, señoritas. Gracias. ¡Qué rica! ¡Está deliciosa! Bueno, yo solamente la sirvo, no la preparo. Sí, es Claudio el que te abrió la puerta, él es el que la hace. Es un maestro de los limones, le voy a pedir su receta. Bueno, y a regreso voy por los piqueos. Sí, gracias. ¿Listo? Ya puedes llevarlo. Ahora mismo. ¿Te enteraste de algo? No, no, te estás confundiendo conmigo, ¿ah? Ay, voy a ver si la señora Francesca necesita algo. Oh, qué bueno es esto. Buena mano tiene Claudia. ¡Ay, cuando quieras! ¿Aló, Pepe? Aló, Coqui, escúchame. ¿Estás en tu chamba? Sí, 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 estoy aquí porque ha pasado algo. Es que la Yuli necesita pedirte un favor, aquí te la paso. Hola, Coqui, disculpa que te moleste. No, tú nunca me molestas, Yuli. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tú, de casualidad, has visto a una chica que está hablando con Alessia en la terraza? Sí, yo las estoy atendiendo. ¿Y sabes si esa chica ha ido a ver a Cristóbal? No lo sé. En todo caso, Cristóbal no está en la casa ahorita. ¿Tú crees que puedas averiguar si esa chica está interesada en Cristóbal? Necesito saber. Quédense, no te preocupes, Yuli. Yo averiguo y después te paso toda la información. Ay, mire, gracias, Coqui. De verdad te aprecio mucho lo que haces por mí. No, no tienes nada a agradecer, Yuli. Ya, yo después te cuento, ¿sí? Ya, chao. Ya sabes, sobrina, si necesitas un brazo armado, aquí estamos nosotros, siempre listos para la batalla. ¡Hasta quemar el último cartucho! Gracias, familia, sé que puedo contar con ustedes. ¿Y qué rayos quieres tú con mi hermana? Yo, yo, nada, nada, solo quiero saber, pe. Bueno, ella está felizmente casada, gracias por preguntar. Ah, qué bueno, sí, me imagino. No, es que nosotros no sabemos nada de Macarena ni de Mayga hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí que algo les pasó, queríamos saber, ¿no? Obvio, ustedes no saben nada, pero nosotros sí. Ah, sí, sí. Por eso, pe, cuéntame. Cuéntame. Como ya te dije, está disfrutando de sus primeros meses de matrimonio. Y debe estar intentando concebir su primer hijo. Ojalá llegue pronto esa bendición y que sea varón. Ah, qué chévere. Sí. No, me alegra un montón, me alegra. Más bien, cuando se comuniquen con ella, ¿le podrían decir que le mando saludos? Lo haremos. ¿Eso es todo? Ah, sí. Eh, Noni, ¿me puedes prestar tu bañito? No. Ahora, ¿cómo saco la caja de la maca? Cumbiando, cumbiando, cumbiando. Redondo, 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 redondo. Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo. Para el universo yo trigo este verso. Pedajoso como el chicle y jugoso. La tierra siempre... Tengo que encontrar esa caja. Sí o sí. 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 Tengo que encontrar esa caja. Se ve ricolás. Huele a él Recuerdas cuando me visitarás Clau, tus pequeños están deliciosos Gracias, señorita Ana Lucía Y tu limonada exquisita Sí, siempre te luces Gracias a las dos Si gustan algo más, me avisan Vamos, Coqui Eh, no, yo me voy a quedar por aquí Un rato limpiando la piscina Bueno Ali ¿Y tú no has pensado en incursionar En el mundo del modelaje? ¿Modelo yo? No, no, lo mío es la cocina Deberías considerarlo, ¿ah? Tienes todo para convertirte en una top Llegaron tus outfits Están en la puerta Eh, Coqui Por favor, ¿podrías recibir el paquete? Enseguida Gracias ¿Aquí está? Gracias Pruébatelo, amiga Si algo no te queda, me avisas y yo lo cambio y ya Eh, bueno Sí, sí, sí Ok Eh, vamos ¿Vamos? ¿Perdón? Ah, sí Ali Una pregunta ¿Por qué ese mucamo siempre usa ese sombrero? No le va para nada Soy mayordomo Y tengo buen oído Bueno, no te va No te va y no te va Y yo sé de moda Mira, si quieres En la siguiente te traigo uno Que te vaya ya de tu color Así No te va ¡Suscríbete!